Todo es un día oro, 24 horas ¡Alú! ¡Alú! ¡Alú, acá! Forma de soletito Bienvenido a todos amigos y amigas Vamos a sacarnos esto que salió al sol, amigos Salió al sol y salió una reidea Para el video de hoy El día de hoy vamos a hacer un 24 horas Comiendo todo azul y amarillo Bien alú, acá alú, acá alú, acá alú Y tenemos todo bien, bien, bien de boca Estamos vestidos bien, bien bosteros Vamos boquita, aguante boca Este reto se me ocurrió un día que dije ¿Qué pasaría si mi vida fuera azul y oro todo el tiempo? Así que este reto va a ser comiendo 24 horas azul y oro Comiendo 24 horas azul y amarillo Vamos a ir a ver qué tenemos para desayunar Y después vamos a ir al super comprar un par de cosas Pero antes vamos a ver a uno que se despierta temprano A ver, trabajando Este menos laburar, este no conoce lo que es laburo El único laburo que conoce es el laburo manual A ver, laburo manual ¿Ves? Mirá, ¿qué estoy haciendo? Usando la mano, como yo bien dije Viste, la voy a la ropa y la estoy trayendo al cuarto Cosa que vos no lo haces ¡Va! ¡Va! Kevin hoy no se lavó los dientes El día de hoy vamos a comer azul y oro Todo azul y oro, 24 horas Azul y amarillo Oro es un color Oro es el color del amor de Boca Jr. El único grande ¡Va! ¡Boquita! Eh, voy a ver qué hay de desayunar Pero para no hay nada para comer Mirá, azul no sé qué puede haber para comer La verdad no se me ocurre ninguna comida azul Si se les ocurre alguna comida azul déjenla en los comentarios A mí se me ocurre una comida amarilla Te podés comer esta banana No, no, no La que tengo acá abajo en la cocina Digo Me recuerdo que estamos en Facebook Live Ahora en vivo Así que cuando termine este video vengan Esto es de oro Así es comestible Aparte entre la banana y eso Bastantes, bastantes cosas Acá tenemos bastantes cosas azules y amarillas Esto no, pero mirá Tenés la banana amarilla Este es el mismo color que este Es igual ¿En serio? No, me estás jodiendo Sí, amigo, es igual, mirá Chicos, no sé si ustedes sabían Kevin es daltónico Pero también es medio boludo Así que no sé cuál de las dos es ¿En serio, mamá? Sí, en serio Yo no voy a discriminar Cada uno ve como puede, ¿no? Acá tenemos, mirá, mirá, mirá El queso rallado El devolto es azul El queso es amarillo Cumple las dos funciones Eso me sirve, me sirve Ahí está, ahí está, ahí está Basta, basta No, mirá, me llenó Me llenó la mano Tengo un método de eso Porque la comida no se tira Bueno, salud Mmm, está lleno al trabajo ¿Qué hay? ¿Cómo está el limón? Es sucia A ver, correte, Kevin Que no veo nada Ya, mocito Cuidado, no, no La cámara, la cámara Amarillo Acá no hay nada Esto es verde Acá hay más limón Mayonesa Mirá mayonesa Mayonesa azul Amarela Amarela Él usa esa marca Yo uso otra marca Argentina Esto es Indulsa argentina ¿Qué, qué, qué, qué esto? Esto es besta de más, amara ¿Sabes lo que pensaron? ¿Vos se sabe ahí? ¿Vos se no, boludo? ¿Vos se es brasileño? ¿Vos se compre? ¡Respeta, carajo! Yo estoy aquí Es un buen supermercado Comprar ¿Amarelo? No es amarelo Esto es el tonico Fídeo, mirá El envoltorio de azul Y el fídeo es amarillo El fídeo es amarillo Sí, esto sí Esto sí Algo de esto Chicos, me encantan los fídeos fríos Tengo limón todavía acá Está dura Está de duro Las papas Una papita amarilla Vamos al supermercado El marco Sí, lo que dijo Porque boca Lo queremos Un tema bien bostero Un tema bien bostero Yo estaba contándole acá a Fran Que la azul y el amarillo Es un color de mierda De caca De caca De caca Bien podrida ¿Por qué? ¿Qué tienes en tu placar? Si no sos de boca Que sea azul y amarillo Juntos al mismo tiempo No tenés nada Mirá, mirá burro Mirá, mirá Mirá zapatillas ¿Qué tienen? Ale boca Ale boca Ale boca Ale boca Ale boca Orgulloso de ser botero Que me digan monos Que me digan monos Que me digan lo que quieran Soy de boca Tiquita En la cuna Chau, chicos Mirá de qué color es el huevo Azul y amarillo Para vos Es azul, blanco y amarillo Mirá esa tienda Azul y amarillo también Es amarillo Yo te muestro Para que veas boca a boca Mirá Azul y amarillo Mirá la puerta Mirá la puerta Encontré algo azul y amarillo Para comer La marca buena es esta Y es rojo y blanco Que es purina Es mejor que esa marca Bueno, yo no voy a comer Ninguna comida de perro Yo comí una vez comida de perro ¿Y? Si Tienen un gusto a comida de perro Bueno, encontré comida azul Literalmente todo comida azul Tenemos galletitas Galletitas El envoltorio es azul Así que va Vamos Acá hay algo azul Mirá, mirá, mirá Gomitas azules Estos son azules Ya llevaste azul Hay que llevar amarillo ahora Bananitas amarillas Y no sé Ya comimos bananitas Ya comimos bananitas Vamos a seguir viendo ¿Qué es el que hace? Todo azul Agarró todo azul Después me lo critica el color Unos caramelitos azules ¿Te gustan estos? No sé Pero es azul Vamos, vamos Bueno, ya basta Porque nos va a salir caries De hecho esta comida A mí no me gusta A mí no me gusta Todo lo que es dulce O sea, lo que dice Croca Cola Uy, miren esto Miren esto Está tremendo Miren esto Rocklet niño Ahí M&M Vamos a hacer un video Con esto Hay que separarlo Si quieren ver el video Que vamos a hacer con los M&M Preparando una re comida Dejen me gusta Mirá todo azul Y después acá termina Lo azul Y tenés amarillo Increíble Fichate esto No sabía ni que existía Este es jugo amarillo De los Minions Azul y amarillo No, es leche, pero no es jugo, porque dice que legal. Leche con sabor a vainilla. Lo quiero probar, ¿qué encontraste? No, mirá los que te gustan a vos. Me gusta el sabor a manteca. ¿Vas a querer ir al baño y te van a salir? Igual los pochoclos son amarillos, casi amarillos. Las papitas azules y amarillas. O estas que también son azules y amarillas. La única comida azul de verdad es lo que encontramos... Tipo las gomitas. Lo demás no hay nada azul, porque necesitamos colorante. ¿No habrá colorante? Comida azul no hay mucha, pero bebida azul sí. La verdad no sé si es bebida azul o es infinia. Lo pones en el auto y te arranca. La nata es transparente. Conta tu carrera. Yo corrí en Europa y corrí contra Max Verstappen, Lando Norris. Contra todos los que están en F1, corrí era compañero de equipo. Y ahora estoy acá en Argentina. Gracias país, aguanta Argentina. Es un gran corredor de carreras, sobre todo corre muy bien. Porque es de River. ¿La del Barca? Mirá, la del Barça. Mirá amigos, nos encontramos acá con los chicos. ¿Cómo se llaman? Me lío. Agustín. Manda un abrazo. Bueno amigos, acá yo con camperita azul. Él no se quiso poner nada azul. Se está cagando de frío. Cagando de frío, pero tengo a Billie Eilish acá. Mirá, tiene a Billie Eilish. ¿Vos sabés que Billie Eilish me escribió cuando no era famosa? En serio, tengo el chat. Yo tengo el chat con Nicky Nicole. Yo me escuché unos temas de Nicky Nicole antes de que haga el tema con Visa y todo. Y me encantó. Le dije que me gustó mucho y me dijo gracias Rey. Así que Trueno. Rebardero era loco. Pero esta es de Hijo del Rey. Esta es de la marca de Octi, chicos. Pero Octi, mandame alguna. Mandame alguna. No me mandaste nada. Vamos a empezar. Comida azul, bebida azul. Esto es todo lo que conseguimos. Sin compartir. Porque esto está buen COVID. Sin compartir, sin compartir. No, amigo. No, 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 no. Yo limpio toda la casa. Soy el único que limpia la casa. Él cocina y yo limpio la casa. Creo que me cago porque cocinar cocina es media horita. Limpiar la casa tengo que limpiar las 5 horas. ¿Quieres vivir los popeles o debimos? Si tienes que cocinar alta comida porque te cocines yo. Bueno, te voy a cocinar comida azul. A ver yo. A ver. No, hijo de puta. Yo te vi, hijo de puta. Voy a tomar acá. Está caliente. ¿Quieres crocante o suavecito? Algo que sea suavecito y que después sea crocante. ¿Algo que sea suavecito y después crocante? No sé. Esta de acá. Esas de ahí. Covid, Covid, Covid. Gomitas de menthol. Ojo que son muy duritas. Es dura. A ver. Mirá, mirá, mirá que piola es esto. Tiene forma de soletito. Adentro. Está rica. Esto no es vegano. Es vergano. No me gustan las gomitas a mí. Así que yo no soy un buen degustador de gomitas. A mí solo me gustan los tiburoncín. Mujajá, tiburoncín. Mujajá. ¿Te imaginas que a la noche estás durmiendo y empieza a sonar la música de tiburón? Me puedo llegar a cagar en las bolas. ¿Cómo se cagaba? No sé por qué dije eso. Me iba a saltar ahora. Estos son oreos. Esto es medio trampa porque es azul pero adentro no. No importa, no importa. ¿Para qué no es azul? Una oreo buena. Estas típicas galletitas. Me gustan. No son buenas para el gimnasio, para cuidarse todo. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué más? Nada más. Estas pepitos. ¿Sabes cuánto sigue que uno copia de pepitos? Amigo, es un buen arlo. Yo lo hacía siempre de chiquito. Nadie pusieron una hermana nota en el cuaderno rojo por eso. Yo iba a comprar un cuaderno y yo iba a comprar una hermana nota. Ok. Me lo digo. Me lo digo. Me lo digo. Bueno, amigos, se hizo de noche. Kevin acaba de prender stream. Ahora se puso un modo tryhard. Así que vamos a terminar el video acá. Vamos a estar streameando. Ahí Kevin ya aprendió. Ahora voy a prender yo también. Vamos a terminar el video acá. Espero que les haya gustado. Voy a ver qué me puedo pedir en alguna explicación. Delivery algo azul o algo amarillo. Bueno, amigos, yo me despido. Me voy a streamear en Facebook. Así que vengan a vernos. Kevin, ahí tienen el link para ver a Kevin que ya aprendió. Y ahora voy a prender yo. Nos vemos, chicos. Les mando un abrazo muy grande. Y hasta pronto. Chau.